El femicida Fernando Farré fue condenado a cadena perpetua, exactamente, se lo condenó como homicidio doblemente calificado por el vínculo, agravado por el vínculo en este caso en el que este femicida Fernando Farré mató de más de 67 puñaladas a Claudia Schaffer en este juicio por jurados que realmente fue un ejemplo y que conocimos el veredicto en el día de ayer. Tenemos a Jerónimo Mura con las dos fiscales del caso que realmente hicieron un trabajo extraordinario, Carolina Carvallido Catalayud y Laura Siseskin, oficiales del juicio a Farrejero. Buen día. Buen día, Elio. Sí, si bien hasta ahora no está la sentencia porque se dictará en una próxima audiencia. El veredicto fue claro, prisión perpetua para Fernando Farré por el asesinato de Martín a su esposa, Claudia Schaffer. Y bueno, la verdad, una semana muy intensa con interrogatorios, con alegatos, con deliberaciones de todo tipo. Por eso estamos aquí con la doctora Carvallido, la doctora Siseskin. Bueno, doctora Carvallido, primero me gustaría preguntarle qué opinas sobre el resultado final de este juicio por jurados. ¿Fue un éxito, podremos decir? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentas. Y te voy a corregir algo, ya hubo audiencia de cesura, así que el señor está condenado. Así que, sí, fue el éxito de un trabajo arduo y de una decisión del pueblo ejemplar que pudo dar razón del caso que nosotros estábamos llevando y estamos muy conformes con el resultado, muy contentas. ¿Qué evaluación podríamos hacer de este jurado, compuesto por dos civiles? Bueno, que en primer término, que no hay que subestimarlos. La gente viene con mucho temor el primer día cuando son convocados. En líneas generales anteponen todo tipo de excusas, desde el trabajo, el médico, los chicos, para no estar presentes y no intervenir en esta toma de decisiones. Pero el cambio que se va realizando a través de que van pasando las distintas jornadas y llegan al momento en que tienen que deliberar y se quedan los 12 titulares y los 6 suplentes se van, la mejor muestra de que esta es una hermosísima experiencia por la que atraviesan es que los 6 que eran suplentes no se querían ir, se querían quedar para poder tomar también la decisión. Y cuando los vimos ayer irse después de comunicar su veredicto a la gente, irse con lágrimas en los ojos, irse emocionados. Además, la gente en la sala se puso de pie y los aplaudió de pie. Creo que es la mejor experiencia que pueden haber pasado por sus vidas, sin lugar a dudas, creo que para ellos esto fue un antes y un después en sus vidas. Es decir, desde siempre hubo una buena predisposición por parte de este jurado. Sí, siempre, siempre han sido súper puntuales, correctos, atendiendo a todas las indicaciones que el juez, que es el director de este proceso, de este debate oral, les ha dado. Han sido súper respetuosos, han estado y se han mostrado muy comprometidos. La verdad es que si hubo algo que ellos creían que había que hacérselo saber al juez, si había algo que les molestaba, así lo hicieron y el juez adoptó las medidas del caso en forma ejemplar y correcta también. Vimos un jurado muy empoderado, muy correcto, muy a la altura de las circunstancias. Y la verdad es que eso nos ha satisfecho un montón. ¿Fue un caso más este? No, claramente que no. Primero que fue un hecho horrible, cruel, y aparte que el hecho de que haya sido juzgado por jurados también es un antes y un después en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en verdad nosotros, no quiero poner por encima un caso del otro, porque somos fiscales de género y todo lo que nos llega tratamos de abordarlo de la misma manera. Pero bueno, claramente este fue un caso que nos requirió mucho trabajo y mucha dedicación. Pero también tuvimos la suerte, y esto lo quiero destacar, de tener como particular damnificado al doctor Sandro, que es uno de los mejores juristas de la Argentina y que nos ha ayudado profesionalmente y humanamente, una persona muy cálida que le ha sumado su trabajo al nuestro, nosotros al de él, y hemos conformado un equipo implacable, por decirlo así. ¿Fue difícil este proceso para que estas 12 personas del jurado entiendan un poco sobre el caso y se metan de lleno con la causa? Bueno, fue un trabajo nuestro, de poder bajar a la gente lo que nosotros queríamos decir, de una manera que se entienda y lo que queríamos mostrar y traer pruebas sólidas y explicar cómo se valora esa prueba a la gente común. Pero la verdad es que lo hemos podido hacer y bueno, el resultado se vio. Por supuesto. Bueno, Eleonora, te escuchamos. Muy bien, muchas gracias, Jero. Carolina, Laura, en primer lugar, felicitaciones por su trabajo. Imagino cómo se habrán sentido ayer después de escuchar el veredicto y felicitarlas porque realmente las pruebas fueron sólidas y no hubo dudas y gracias a eso se pudo llegar a este veredicto y a esta condena. Correcto, sí, es así. La verdad es que el trabajo de Carolina en la etapa de la investigación fue impecable. No hubo ninguna cuestión, nada para cuestionar respecto de la legalidad de las pruebas, así que se pudo atravesar todo el proceso mostrándole a la gente cuáles eran las pruebas que habían y cómo había que interpretarlas. El defensor nos planteó cuestiones que, digamos, entre abogados, podemos tratar de definirlas rápidamente, pero tratar de explicárselo a la gente a veces cuesta un poco más. Creo que encontramos con ayudas, porque como decía Carolina, nos preparamos, encontramos el camino para hacerlo y la gente claramente comprendió de qué se trataba. Claro que sí. Bueno, y recién Nejeros los decía, este no es el primer juicio por jurado que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires, sin lugar a duda es un caso emblemático y el fallo fue ejemplificador. La verdad que ver la participación de la ciudadanía y ver este resultado en donde se prima el sentido común, algo que tantas veces todos los ciudadanos reclaman a los jueces y en este caso lo tienen solamente 12 ciudadanos que no han necesitado estudiar, solamente con el sentido común bastó. Sí, bueno, es la representación del pueblo en su máxima expresión. Así que, bueno, ellos han sido jueces y, bueno, han entendido también desde otro lado cuál es la responsabilidad. Y, bueno, ahora la responsabilidad en estos casos es del pueblo, del jurado. Y, bueno, yo la verdad que necesito agradecerle a Laura que se sumó en este pedido mío de ayuda para la parte de debate y necesito hacerlo en vivo más allá de que ella lo sabe porque, bueno, la instrucción es una cosa y el juicio es otra y sola no lo hubiera podido hacer. Así que, bueno, acá llegamos las dos. Una consulta, ¿esta modalidad de juicios por jurados permite la apelación? ¿Se permite que haya una apelación o no? Sí, sí, de hecho, sí, si está el doctor Tenka ya planteó, dejó la reserva de ir a casación. Así que sí, sí, tiene obviamente la posibilidad de recurrir al Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Ayer mucha gente hacía hincapié en que ustedes dos eran fiscales mujeres, fiscales especialistas en violencia de género y que realmente esto hacía una diferencia durante todo el proceso. ¿Ustedes qué creen con respecto a esto? Yo creo que la diferencia no radica en que somos mujeres. De hecho, acá en el Departamento Judicial de San Isidro hay diversas fiscalías de violencia de género, están ubicadas en cada municipio. Y ahí tenemos un colega hombre también a cargo de una fiscalía de violencia de género. Yo creo que la diferencia es en la pasión que uno le pone a las cosas como en todos los órdenes de la vida. Hemos trabajado con este caso con pasión. Teníamos por norte acreditar que esto claramente se trataba de un femicidio. Había tres chicos que van a ser grandes el día de mañana y necesitan saber que lo que le pasó a su mamá es algo que se sometió a la justicia y que hubo una decisión y que hubo una condena por ello. Y le pusimos mucha pasión, no dejamos nada librado al azar. Dejamos de lado hijos, parejas, maridos, colegios de los chicos. Todo para que no quedara ningún cabo suelto, ningún detalle. Y creo que eso es lo que hace la diferencia siempre. Pero es la misma pasión, preguntaban si este caso es un caso distinto. La verdad es que es la misma pasión que le ponemos a todos nuestros casos. Veinte días antes de este juicio, Carolina tuvo otro juicio por jurados y también estuvimos trabajando ahí juntas como para seleccionar al jurado y demás. Y le puso la misma pasión que le pusimos a este. También fue un caso en donde se logró una condena por unanimidad. En ese caso el jurado, por ejemplo, se despidió de los fiscales que habían intervenido en ese juicio dándoles un beso y un abrazo y buscaban con la vista a la hermana de la víctima. Había sido un caso por abuso sexual. Y buscaban con la vista a la hermana de la víctima como para decirles, quedate tranquila, hicimos justicia. Esto es lo que nos dijeron que teníamos que hacer y lo hicimos. Y es súper conmovedor, es súper conmovedor. Y creo que la diferencia tiene que ver con esto, con la pasión que uno le pone a las cosas. Ustedes, además de ser fiscales, por supuesto, y profesionales, son mujeres, personas. Imagino, ¿cómo se habrán sentido ustedes ayer viendo a Fernando Farré sin ni una mueca durante la lectura de la sentencia? ¿Cómo se han sentido también viendo a la hermana de Claudia recibiendo este resultado? ¿Cuál fue la sensación que ustedes se llevaron? Y bueno, la verdad que fue un momento que yo particularmente no me lo voy a olvidar nunca. El equipo, la emoción, cómo habíamos llegado hasta ahí. Y poder abrazar a Sandra y que me agradeciera con todo su corazón todo lo que habíamos hecho fue muy emocionante. Y la verdad que no, lo miré a Farré, después lo vi en la televisión. No me extraña que haya estado impávido como estuvo el resto de las jornadas y como demostró que es su personalidad durante toda la causa. Algún periodista nos comentaba después que la gente, al momento en que se leyó el veredicto, la gente que pasaba por la puerta de los tribunales tocaba las bocinas de su auto, hacía sonar las bocinas. Creo que nada, que la gente sienta que se hace justicia en un momento en donde muchas veces somos muy criticados los que trabajamos en el sistema de justicia. Eso es más importante que ver la cara de Farré, que es un señor inteligente, es un señor bastante manipulador y sabía que esto iba a pasarle, claramente. Hablabas de manipulación y ayer la hermana de Claudia dijo que esa carta que leyó Fernando Farré fue una carta que nunca le llevó a sus hijos, que él nunca tuvo contacto con sus hijos. Hasta eso fue un acting, si querés, y no fue real ni sentido. Fue literal un acting, subestimó en primer lugar al jurado porque pensó que haciendo ese acting iba a lograr conmoverlos de alguna manera. La defensa claramente desde un inicio trabajó para tratar de quebrar lo que nosotros necesitábamos que eran esos 12 votos porque a esta condena se llegaba solamente si teníamos unanimidad. Y claramente no lo logró, pero porque además de todo lo que ya le había causado a sus hijos, todo el dolor que le había causado a sus hijos, los expuso de una manera increíble. Todos los medios hablando de este tema, la verdad, totalmente innecesario. Claramente, no hace falta explicarlo, que si él le quería hacer llegar una carta a sus hijos podría haberlo hecho a través de OCA, Correo Argentino, cualquier persona, no había ningún problema. O llamarlos por teléfono, que la hermana de Claudia dijo que nunca llamó, ¿no? Totalmente, nunca. De hecho, sabemos que la hija cumplió 15 años y el día del cumpleaños no la llamó. Pero claramente esto fue un manotazo ahogado, intentó tratar de manipular al jurado. Bueno, no había que subestimarlo al jurado, no lo logró. Bueno, ayer, y recién lo hablábamos, se habló muchísimo del sentido común de los jurados, de estos 12 ciudadanos, ¿creen que esto podría llegar a ser un llamado de atención a los jueces que muchas veces carecen de este sentido común? No comparto tanto tu opinión porque, bueno, son colegas nuestros. Y, bueno, mirá, te voy a decir, en general, la decisión del jurado, en general, la mayoría de los casos, es la misma que hubieran tomado los jueces si hubieran tenido el caso. Eso es lo que se ha recogido en las estadísticas. La verdad es que cuando tenemos alguna posibilidad de transmitir algún conocimiento a alguien que estudia Derecho, lo primero que yo suelo decirles es que el Derecho no es una fábrica. Acá no hacemos producción en línea. Cada caso es un caso concreto y es un mundo. Entonces, a veces, desde afuera es correcto opinar, todos lo hacemos. También criticar, hay buenos operadores y malos operadores en el sistema de justicia, como todo el mundo lo sabe, pero hay que siempre ver cuáles son las pruebas que se tenían en ese caso concreto. En Azul, hace no sé si más de un mes, hubo otro caso de femicidio con juicio por jurado. Y en ese caso se dio, por ejemplo, una situación de jurado estancado, que es cuando el jurado no puede terminar de tomar la decisión y le preguntan al fiscal si insiste. Y entonces, evidentemente, en esa deliberación algo les estaba faltando, se les dificultaba poder resolverlo. Volvieron a deliberar y lograron el fallo por unanimidad y se logró también la condena. Con esto lo que les quiero decir es que no siempre en el caso las pruebas abundan y si las pruebas abundan, no siempre también hay fiscales que las presentan de un modo claro, de un modo lógico, de un modo relacionado y conectado para que la gente pueda reflexionar y tomar esta decisión. Y a veces se llega con casos en donde la prueba tampoco te ayuda o no hay suficiente prueba o hay prueba de ambos lados. Y las decisiones son difíciles de tomar. Y esto también le pasa a los jueces técnicos. Pero hay que hablar siempre en cada caso concreto. Siempre en cada caso concreto. Totalmente. La verdad que es clarísimo lo que estás diciendo porque si es cierto que necesitan apoyarse en pruebas y si las pruebas no son concretas y fuertes como las que han presentado, por ejemplo, ustedes en este caso, la decisión puede ser otra. Lo que pasa que, y obviamente sin generalizar, hay muchísimos jueces muy buenos y que trabajan muy bien y otros no tanto, como pasa en todos los ámbitos. Uno enseguida viene al recuerdo, no sé, ciertos jueces que, por ejemplo, han atenuado una pena a un abusador solamente porque abusaba con la luz apagada o otros casos que realmente en este momento no me vienen a la memoria, pero que uno dice, bueno, en ese momento sí que se careció de sentido común. Bueno, y dejando esto de lado porque es bueno el debate y son diferentes las opiniones, ¿cómo se selecciona a un jurado? Porque aquí mismo en el piso, en el día de ayer, muchos decían, a mí me gustaría que alguna vez me llamen, me gustaría formar parte de un jurado, otros decían, no, a mí no tanto. ¿Cómo se selecciona? Bueno, primero se hace una selección del padrón al azar, de gente que vive en la zona donde se cometió el hecho, en el departamento judicial, en este caso desde Vicente López hasta Pilar. El tribunal es el que se encarga de llamar a esas personas que fueron seleccionadas por el padrón, y eran 48 personas que estaban en la audiencia, se llama audiencia de selección de jurado, audiencia de guardir, y las partes hacen preguntas para tratar de seleccionar o deseleccionar jurados que no puedan llegar a ser, digamos, a fallar o hacer acordes a la teoría del caso. Y bueno, se hacen preguntas, cada una de las partes hace preguntas, y después se va a una audiencia privada con el juez, en donde se hacen las recusaciones con o sin causa, como lo dice el código, y después de ahí se sortean las 18 personas que quedan, 12 titulares y 6 suplentes de esas 48 iniciales que habían llegado. Es importante que la gente sepa que cuando los notifican, para ser jurados, a las partes no nos brindan ninguna información, nosotros no sabemos hasta el día en que inicia la audiencia quiénes son, dónde viven y qué profesión tienen. Es toda información que luego nosotros necesitamos para ver cómo van a fallar o intuir cómo van a fallar en el caso, es la que obtenemos en esa audiencia de selección. ¿Y si a uno lo seleccionan, no se puede negar? No, es una carga pública, debe asumir la responsabilidad que le tocó. Ah, muy bien. Es como ser testigo, una carga pública. Bueno, perfecto. Clarísimo. Nuevamente, felicitaciones de nuestra parte por el gran trabajo que han realizado ambas, Carolina Carvallido, Laura Siseskin. Muchísimas gracias por su tiempo, por su trabajo y por esta comunicación. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias, buen día. Gracias.